Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar falleció un bebé de tres meses de nacido con signos de violencia intrafamiliar. Según las primeras versiones, el cuerpo del menor presentaba golpes en la cabeza. Bloqueada se encuentra la troncal del oriente a la altura del cruce de Chiriguaná, el paso y la vía de la Jagua de Ibirico. Sandra nos tiene más información. Así es, Juliet, este bloqueo se da por un paro cívico indefinido. Los manifestantes exigen la reapertura del sector minero y piden la presencia del presidente Gustavo Petro. Porque es la única forma de llamar la atención. Aquí a las aguas llegó una avanzada del presidente Petro. Aquí han llegado ministros, han llegado entidades y hasta el momento no se resolvió nada. Y creemos que la solución a esta problemática la tiene que dar el mismo presidente Petro. Dos hermanos fueron heridos con arma de fuego por sujetos encapuchados que ingresaron en su vivienda en el barrio San Martín de Valledupar. Los hijos míos estaban en el patio, los dos hijos míos. Uno estaba durmiendo y el otro estaba asentado ahí donde le dieron los tiros. ¿Quiénes son estas personas? ¿Tienen algún alias? ¿Los conocen? ¿Los distingue usted? Bueno, yo de conocerlos los conozco porque viven por la casa. Hay tres que viven por la casa. ¿Cómo le dicen? Uno se llama Kevin, el otro se llama Titi, el otro David. David y los conozco por sobrenombre. Si ellos amenazaron, se fueron y cuando vinieron llegaron a jugar más. Llegaron con el muchacho ese, el que dio los tiros. Se metieron, dañaron el portón, no dijeron nada, se metieron, bam, 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 haciendo. ¿Cómo se encuentran sus hijos? ¿Cuántos impactos de balas recibieron ellos? ¿Y dónde? ¿Y cómo se encuentran ellos? ¿Qué le han dicho los médicos? Marco está en UCI y Orlando también está en UCI, los dos están en UCI. Están libres, ellos están libres. Los hijos míos están en UCI, los dos y ellos están por ahí. Una mujer murió en un accidente de tránsito registrado en la Serranía del Perijá, en el municipio de Agustín Codazzi. De acuerdo a las autoridades, la mujer identificada como Luzmari Pontón Navarro se movilizaba como acompañante en una motocicleta que cayó al abismo. Un menor y el conductor de la moto resultaron heridos. En diferentes poblaciones del departamento del Cesar amanecieron con grafitis de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El grupo, al margen de la ley, ha señalado mediante un comunicado que se trata de una conmemoración del natalicio del líder político Jorge Eliezer Gaitán, quien nació el 23 de enero de 1903 y fue asesinado en abril de 1948. Tras finalizar las festividades decembrinas en el departamento del Cesar, los colegios públicos retomaron el día de hoy las actividades académicas. El día de hoy nos encontramos en el Instituto Educativo Francisco Molina de la ciudad de Valledupar, dando un mensaje importante a toda la comunidad académica del departamento del Cesar, a todos los 25 municipios, en donde estamos recomendando a padres de familia, directivos, estudiantes, niños y niñas, para que se sientan acompañados de su policía nacional. Roban a ocupantes de una ambulancia que atendían una emergencia en la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Según contó una de las víctimas, la madrugada del domingo, cuando atendían una emergencia donde una mujer en estado de embarazo sufrió un accidente en motocicleta, le robaron dos celulares avaluados en dos millones de pesos. Las autoridades en Valledupar investigan el homicidio con arma de fuego de un abuelo y su nieta al interior de una vivienda en el barrio Primero de Mayo. Se trata de María Angélica Daza, de la voz, de 27 años, y su abuelo José Ángel Daza, de 75 años, quienes fueron asesinados por sujetos que ingresaron a su casa la noche del viernes y, sin mediar palabras, le dispararon. Gravemente herido resultó motociclista en un accidente de tránsito registrado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. De acuerdo a lo manifestado por algunos conductores que transitaban por la zona, el hombre de quien al cierre de esta misión se desconocía la identidad, presuntamente perdió el control de la motocicleta y se salió de la vía. La víctima fue trasladada a un centro médico de Valledupar. Defensores de derechos humanos protestaron a las afueras de las instalaciones de medicina legal de Valledupar, exigiendo atención médica prioritaria para Fabián Álvarez Hurtado, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Tramacúa. Es una persona que le han dado cuatro infartos, tiene graves problemas coronarios y medicina legal le ha dictaminado estas enfermedades. Lleva en la Tramacúa varios tiempos privado de la libertad, viene remitido desde la cárcel de Montería. Este plantón se está realizando con la única finalidad de solicitar el respeto de derechos y garantías fundamentales como lo es la vida. El señor se encuentra privado a la libertad por delito de homicidio y concierto paralíquido. Del 2 al 5 de febrero se realizará en el municipio de Becerril el Festival de la Paletilla en honor a los Yupas en su versión número 49. El 2 vamos a desarrollar lo que es el tema cultural de nuestra Virgen de la Candelaria, donde vamos a tener todo lo religioso con juego pirotécnico, la presencia en la misa mayor del obispo Oscar José, y cerramos con un fandango con tres bandas rescatando esta cultura y que nos identifica en nuestro municipio de Becerril. El día viernes iniciamos con el recibimiento de nuestros hermanos Yupas, que es homenaje también al Festival de la Paletilla a ellos, y vamos a estar con el recibimiento, la apertura, el desarrollo de eventos culturales como el Ciro al Blanco, como también el día domingo la mudanza, como el tema de Corraleja. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar falleció un bebé de tres meses de nacido con signos de violencia intrafamiliar. Según las primeras versiones, el cuerpo del menor presentaba golpes en la cabeza. Un hecho lamentable se registró en la capital del Cesar, un bebé de tres meses de nacido falleció en el Hospital Rosario Pumarejo de López debido a los golpes que recibió en distintas partes del cuerpo, en especial en la cabeza, lo que derivó a un trauma cráneo encefálico severo y causó su deceso, mientras era atendido por los profesionales de la salud de dicho centro asistencial. El menor fue víctima de violencia intrafamiliar, sin embargo, el Instituto de Medicina Legal de Valledupar determinará las verdaderas causas de su muerte. El calaver fue inspeccionado por agentes de la SIJIN de la policía y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses de la ciudad de Valledupar. Bloqueada se encuentra la troncal del oriente, a la altura del cruce de Chiriguaná, el paso y la vía de la Jagua de Ibirico. Sandra nos tiene más información. Así es, Juliet, este bloqueo se da por un paro cívico indefinido. Los manifestantes exigen la reapertura del sector minero y piden la presencia del presidente Gustavo Petro. El objetivo de este bloqueo, de este paro pacífico, es que el presidente Gustavo Petro venga a la región, venga al corredor minero por la problemática social y económica que se generó hace 33 meses producto del cierre minero de los proyectos carboníferos, minas, calenturitas y minas a las aguas. Un paro cívico, ¿por qué es un paro cívico? Porque nosotros tenemos un documento básico donde exponemos unos motivos de una protesta pacífica en la cual tenemos un ordenamiento que no vamos a seguir en ello. Este paro está comprendido entre el cruce de Chiriguaná, el paso y las aguas de Ibirico. ¿A qué se debe este bloqueo y por cuánto tiempo gastará? Muy buenos días, Cooper. Estaba ya pronosticado, Cooper, en la hora cero, por el colectivo de defensa del territorio, que estableció a las 4 de la mañana como hora cero, para el inicio de una manifestación pacífica que tiene como objetivo principal promover la reapertura del sector minero y así contribuir con la activación de la economía del centro del departamento del centro. ¿Cuál es el objetivo y por qué este paro? Bueno, este paro se ha venido dando ya que nosotros hemos estado en varias mesas de concertación con los ministros del gobierno nacional, los cuales han hecho caso omiso y no han traído una solución definitiva al territorio o corredor minero. Ese es el motivo de este paro, de que se le ha manifestado la reapertura de la mina, ya que estas economías de todos los municipios, Sobecerril, Codazzi, Chiriguaná, Las Aguas y El Paso han quebrado en lo absoluto, donde hoy ya se está viendo la miseria y los poquitos recursos que había cuando se fue Prodeco, ya esos recursos se agotaron, ya esos recursos no existen y hoy vemos sumida una pobreza absoluta donde hemos encontrado por parte de algunos senadores de hacer una olla comunitaria para suplir las necesidades hoy de estas comunidades en las cuales no estamos preparados para eso, donde nos mandaron a hacer artesanías para vender y entrar a una economía la cual no conocemos hoy ni tampoco sabemos de esa economía. No vemos el apoyo del gobierno nacional hacia los recursos que debe orientar para que este corredor minero sea un cierre definitivo de la minería. Por tal, pedimos la reapertura para que esos inventarios que existen hoy se pueda hacer un proceso normal, un proceso que sea justo para estas comunidades. Una mujer murió en un accidente de tránsito registrado en la serranía del Perijá en el municipio de Agustín Codazzi. De acuerdo a las autoridades, la mujer identificada como Luzmari Pontón Navarro se movilizaba como acompañante en una motocicleta que cayó al abismo, exactamente en el sector conocido como la canoa. Al parecer, Jaime, quien iba conduciendo el vehículo, siguió de largo en una curva y cayó al abismo, perdiendo la vida en el lugar de los hechos, la mujer. Entre tanto, el hombre y el hijo de nueve años de Luzmari resultaron heridos siendo remitidos a un centro médico en donde su estado de salud es estable. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Tras finalizar las festividades decembrinas en el departamento del Cesar, los colegios públicos retomaron el día de hoy las actividades académicas. El día de hoy nos encontramos en el Instituto Educativo Francisco Molina de la ciudad de Valledupar, dando un mensaje importante a toda la comunidad académica del departamento del Cesar, a todos los 25 municipios, en donde estamos recomendando a padres de familia, directivos, estudiantes, niños y niñas, para que se sientan acompañados de su policía nacional. Yo regreso a clases 2023 con mi policía nacional. Las recomendaciones, es importante tener en cuenta las líneas de atención 123 de la Policía Nacional y la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estás viendo Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos, En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco, o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela, especialidad, chivo en salsa, whatsapp, 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. A BetPlay llega, la tablet manía escolar, en la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti, realizando recargas, desde 5 mil pesos, depositando en los buzones autorizados las tirillas, Aplican términos y condiciones. Estás viendo Canal El Canal de Nuestra Gente Dos hermanos fueron heridos con arma de fuego por sujetos encapuchados que ingresaron en su vivienda en el barrio San Martín de Valledupar. Usted es madre de dos jóvenes que fueron víctimas de un atentado sicarial ocurrido en el barrio San Martín. ¿Quiénes son? Y háblenos cómo ocurrieron los hechos. Mis hijos estaban en el patio y ellos entraron, entraron cinco. ¿Cómo se llaman ellos? Orlando Ramírez y Marco Ramírez. Estaban en el patio y entraron cinco, entraron cuatro y el muchacho que le dio los tiros, cinco hombres. Y yo estaba en el patio, los hijos míos, y uno de los dos estaba acostado. También, o sea, Marco en el patio y Orlando acostado. ¿Cómo ocurren? Ellos ingresaron, tumbaron la puerta, tocaron. El portón estaba cerrado y partieron el portón y migajaron el portón, los migajaron y la puerta también del cuarto donde yo vivo. ¿A qué se debe este atentado que le hicieron a sus hijos? Ellos llegaron así de repente, una discusión y llegaron, se fueron y llegaron armados. ¿Previamente ellos ya estaban reunidos? Los hijos míos estaban en el patio, los dos hijos míos. Uno estaba durmiendo y el otro estaba asentado ahí donde le dieron los tiros. ¿Quiénes son estas personas? ¿Tienen algún alias? ¿Los conocen? ¿Los distingue ustedes? Bueno, yo de conocerlos los conozco porque viven por la casa. Hay tres que viven por la casa. ¿Cómo le dicen ellos? Uno se llama Kevin, el otro se llama Titi, el otro David. Y los conozco por sobrenombre. ¿Alguna, al momento de los hechos, ellos manifestaron algo? ¿Dijeron por qué estaban haciendo esto? Sí, ellos amenazaron, se fueron y cuando vinieron llegaron a jugar más. Llegaron con el muchacho ese, el que dio los tiros. ¿Qué le dijeron a ellos, los suicidios? Se metieron, dañaron el portón, no dijeron nada, se metieron, pam, 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 haciendo. ¿Cómo se encuentran sus hijos? ¿Cuántos impactos de balas recibieron ellos y dónde? ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Qué le han dicho los médicos? Marco está en UCI y Orlando también está en UCI, los dos están en UCI. ¿Dónde recibieron ellos los impactos de balas? En la barriga. Marco, sí. ¿Y a usted hizo el denuncio ante las autoridades? ¿Qué les han dicho también ellos? ¿Estas personas se encuentran libres? Están libres, ellos están libres. Los hijos míos están en UCI, los dos ellos están por ahí. ¿Qué les han dicho las autoridades? La hija mía está allá adentro y yo ahora voy a entrar yo. ¿A qué se dedican sus hijos? Uno es Marco José, trabaja reciclando y Orlando es mototaxi. ¿Algo más que quiera agregar, que usted tenga que decir las autoridades para que este hecho no quede impune? Que hagan justicia, que esto no puede quedarse así. Sea como sea, son mis hijos. Ellos no son maleantes, no son malos, no son nada, no son rateros, no son nada. ¿Dónde ocurrió este hecho y a qué hora más o menos? Allá en la casa de mi papá. ¿A qué hora? Como a las diez y media, a las diez, no me acuerdo así, de la mañana. Ahí viene el minuto de la ambulancia, ¿eh? Un joven de 22 años murió ahogado en el río Vadillo, Corregimiento de la Vega, Jurisdicción de Valledupar. Yair de Jesús Gómez Díaz, de 22 años, murió ahogado la mañana de este domingo cuando disfrutaba de las aguas del río Vadillo, Corregimiento de la Vega, Jurisdicción de Valledupar. De acuerdo a las versiones recopiladas en el lugar de los hechos, el joven natural del municipio de Fonseca, La Guajira, estaba reunido con un grupo de amigos con quien se trasladó al lugar desde la capital del Cesar para cumplir un compromiso deportivo. Ellos tenían un partido amistoso de fútbol en el Corregimiento de la Vega, arriba, el cual fue suspendido, pero el grupo aprovechó de disfrutar un rato en el balneario. Al parecer, Yair se lanzó desde el puente y se golpeó la cabeza al caer sobre una piedra. En el momento vi que se tiró del puente y como que se golpeó porque no salió más, como entre diez minutos los amigos de él se metieron y lo sacaron, pero cuando lo sacaron ya estaba ahogado ya. Yair de Jesús era cariñosamente conocido como Guaji, residía en el barrio Simón Bolívar de Valledupar y trabajaba como cobra diario. Su actividad preferida era hacer deportes y jugar fútbol para cuyos equipos ocupaba la posición central. La delincuencia sigue desbordada en la ciudad de Valledupar y esta vez los afectados fueron dos enfermeros que llegaron a atender un requerimiento por accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar y fueron víctimas de hurto. Los delincuentes se metieron a la ambulancia y se llevaron dos teléfonos celulares. Los hechos se registraron a las dos de la madrugada de este domingo frente al estadero de razón social Zapatoca, donde una mujer embarazada resultó herida al caer de la motocicleta en la que se transportaba. Fernando José Arazo Herrera, enfermero de la clínica Laura Daniela, explicó que el requerimiento fue reportado por la red y la ambulancia llegó al lugar, donde estaba una mujer de seis meses de embarazo tirada en el pavimento lamentablemente herida. En el lugar había un grupo considerable de personas y le dije a mi compañero que cerrara la puerta de la ambulancia con llave, pero aparentemente no lo hizo y al volver al vehículo tras atender a la paciente ya no estaban los teléfonos celulares. La víctima además contaron que los ladrones se llevaron dos celulares valorados en más de dos millones de pesos. El trabajador de la salud además manifestó que el caso fue expuesto ante las autoridades policiales y aunque realizaron requisas en el lugar, los equipos no aparecieron. Cabe señalar que tras los fuertes golpes que sufrió la paciente, el bebé de seis meses de gestación murió. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Defensores de Derechos Humanos protestaron a las afueras de las instalaciones de medicina legal de Valledupar exigiendo atención médica prioritaria para Fabián Álvarez Hurtado, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Tramacúa. Fabián Álvarez Hurtado es un preso de la cárcel La Tramacúa. Es una persona que le han dado cuatro infartos, tiene graves problemas coronarios y medicina legal le ha dictaminado estas enfermedades. Lleva en la Tramacúa varios tiempos privado de la libertad, viene remitido desde la cárcel de Montería. En esta remisión incluso que se le solicitó al INPEC no la realizara, la realizó de forma arbitraria y en el avión, viniendo en vuelo comercial de Avianca, le dio nuevamente el infarto y pues llegó nuevamente a ser hospitalizado. Este plantón se está realizando con la única finalidad de solicitar el respeto de derechos y garantías fundamentales como lo es la vida, acompañados de la Fundación Mentes Brillantes para que nos pueda medicina legal otorgar varias respuestas. Una de ellas es por qué en un dictamen del mes de octubre dice que está supremamente grave y ordena su hospitalización y ocho días después manifiesta que no está grave y le solicita a la cárcel solamente hacer unas adecuaciones. La cárcel no tiene el presupuesto, no cuenta con nada que pueda beneficiar la salud del señor Álvaro Surtado y pues esto es un plantón simbólico con la finalidad de decir que si al señor Álvaro Surtado le pasa algo, pues los directores responsables son quienes fueron negligentes con su actuar administrativo. ¿Cuál es el dictamen que él tiene con medicina legal? El dictamen que tiene del mes de noviembre dice que es una persona que tiene falla cardíaca, tiene una isquemia, padece de ansiedad y le vio demasiado grave. En el siguiente dictamen dice que sigue con las enfermedades pero que ya no está tan grave, que solamente adecúen y el dictamen uno es del mes de octubre y otro es del mes de noviembre. Él se encuentra dentro de la cárcel Atramacoa de acá de Valledupar. ¿Cómo se encuentra él? ¿Él está en una celda? ¿Sí tiene atención? ¿Tiene visita diaria de algún médico? Él se encuentra en la cárcel de Valledupar, se encuentra en el patio 10, no tiene ninguna asistencia médica, si llega a pasar algo no hay forma de reaccionar, no tiene ni siquiera un desfibrilador, no tienen para hacer un electrocardiograma, no hay ningún médico especializado para atender dichas cardiopatías, simplemente si pasa se mueren. Este mes en menos de 20 días fallecieron dos personas por infarto. ¿Por cuáles delitos se encuentra el privado de su libertad? El señor se encuentra peor a la libertad por delito de homicidio y concierto para delinquir. En diferentes poblaciones del departamento del Cesar amanecieron con grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En varias comunidades del Caribe y el noroccidente de Colombia, se han reportado grafitis con las siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Las siglas de este grupo armado se han visto pintadas en infraestructura pública como paredes, postes y en establecimientos. En particular, en el departamento del Cesar, se han reportado estas situaciones en zonas rurales, en especial en el municipio de Valledupar. También se han reportado avistamientos en otras poblaciones del país, donde hay presencia de los frentes Edgar Madrid-Benjumea, frente Erlín Pinto Duarte, frente Manuel José Gaitán, entre otros. Gravemente herido resultó motociclista en un accidente de tránsito registrado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. De acuerdo a lo manifestado por algunos conductores que transitaban por la zona, el hombre de quien al cierre de esta emisión se desconocía la identidad, presuntamente perdió el control de la motocicleta y se salió de la vía. La víctima fue trasladada a un centro médico de Valledupar. Los hechos ocurrieron a la altura del corregimiento de Boquerón. Algunos ciudadanos que le prestaron los primeros auxilios a la persona aseguraron que lamentablemente los organismos de socorro y de salud nunca hicieron presencia en el lugar, a pesar del llamado por la emergencia, lo que complicó el estado de salud del herido. El hombre recibió el golpe en la cabeza, además de presentar una fuerte fractura en el brazo derecho y traumatismo en varias partes del cuerpo. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar. Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos. Depositando en los buzones autorizados las tirillas. Hay kilos cuando hay Super Hero. Aplica términos y condiciones. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Las autoridades en Valledupar investigan el homicidio con arma de fuego de un abuelo y su nieta al interior de una vivienda en el barrio Primero de Mayo. Se trata de María Angélica Daza, de la voz de 27 años, y su abuelo José Ángel Daza, de 75 años. El hecho ocurrió la noche del viernes al interior de una vivienda ubicada en la carrera 20 con calle 23 del mencionado sector. Hasta donde dos sujetos llegaron en una motocicleta, de la cual descendieron e ingresaron a la casa y le dispararon al adulto mayor que se encontraba en la sala. Posteriormente, uno de los sujetos entró a una de las habitaciones y asesinó a la joven María Angélica Daza. Tras el suceso, los sujetos huyeron rápidamente con rumbo desconocido. Las autoridades llegaron al sitio a inspeccionar el lugar para recopilar el material probatorio para dar con el paradero de los homicidas. Una lamentable tragedia se registró al mediodía del domingo en el barrio Las Margaritas II, municipio de Agustín Codazzi Cesar, cuando un niño de 18 meses de nacido murió ahogado al caer en un tanque con agua mientras jugaba con su hermanito gemelo en el patio de su residencia. El menor, a quien llamaban Jacob, estaba a cargo de un familiar quien al momento de los hechos entró al baño y cuando regresó a darle vuelta a los niños, el bebé estaba dentro de un tanque con agua, al cual cayó de cabeza muriendo ahogado casi de manera inmediata. El hecho, que causó consternación en el barrio y ante los gritos de la desesperada mujer, los vecinos acudieron a prestarle los primeros auxilios y trasladarlo al hospital de la zona, a donde ingresó sin signos vitales. Gilbert Mercado, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Margaritas II, manifestó que los gemelos nunca habían vivido con su madre biológica. Los cuidaba un familiar cercano, quien ahora vive esta inesperada tragedia. Del 2 al 5 de febrero se realizará en el municipio de Becerril, el festival de la paletilla en honor a los yupas, en su versión número 49. El 2 vamos a desarrollar lo que es el tema cultural de nuestra Virgen de la Candelaria, donde vamos a tener todo lo religioso, con juego pirotécnico, la presencia en la misa mayor del obispo Oscar José. Y cerramos con un fandango con tres bandas rescatando esta cultura y que nos identifica en nuestro municipio de Becerril. El día viernes iniciamos con el recebimiento de nuestros hermanos Yupa, que es homenaje también al festival de la paletilla a ellos. Y vamos a estar con el recebimiento, la apertura, el desarrollo de eventos culturales como el Ciro al Blanco, como también el día domingo la mudanza, como el tema de Corraleja. Y en fin, que todo se volque el departamento Colombia y el mundo a estas festividades que nos caracterizan dentro del festival folclórico de la paletilla, versión 49. Aquí en estos momentos estoy luciendo una manta que es en honor a nuestros indígenas yupas. Es la vestimenta que ellos tradicionalmente utilizan. De fondo tiene la bandera de nuestro municipio y la adornan unas paletillas. Dentro del marco del festival, como cacica, pretendemos seguir uniendo los lazos con nuestra comunidad indígena yukpa. Nosotras somos las anfitriones de nuestro festival, somos las encargadas de seguir uniendo esos lazos, de seguir fortaleciendo nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y bueno, eso es lo que pretendemos en esta versión del festival de la mano de la alcaldía, de la mano de la fundación y de la mano de los comités y las demás reinas. El atunto que tengo se puede reflejar en los maíz, que es el ingrediente principal para la elaboración de la chicha de maíz. Entonces, podemos ver la mudanza, la famosa mudanza folclórica de nuestro festival. Y bueno, el cargo como reina de la chicha es representar a la mujer becerrilera, representar la alegría de esa mujer que es berraca, echada para adelante con carácter. Quiero primero invitar a todos, los invito a su caciquita a que se gocen este festival y que vengan al festival de la cabalgata Niños y Niñas. Se realiza el primero de febrero. ¿A qué hora? A las cuatro. Tenemos algo muy especial dentro del festival, lo que es el órgano del festival, lo que es la gran mudanza, donde se rescata y se conserva esta tradición, porque en los años pasados, antes pasados, ellos utilizaban el traslado de su vivienda, de su casa, de su choza, a otro lugar por las inclemencias del tiempo. Y los vecinos se reunían en darle el apoyo, en ayudarlos a trasladar esa casa, toda la familia. Al llegar al lugar donde ellos se trasladaban, ellos lo hacían al llegar con, recibiéndolo con una chicha, una bebida tradicional y una bebida refrescante. Sanamente lo hacían y nosotros rescatamos y conservamos esta tradición. Esta tradición es de los guatillas, de nosotros los blancos. Aquí en esta versión 49 de nuestro festival, homenajeamos al señor Manuel Mañecruz, el hombre de la caseta, el hombre que se echaba al hombro el éxito de los festivales anteriores del municipio de Cerril, antes de los eventos públicos gratis. Por supuesto contribuyó para que hoy esté vigente y vivo nuestro festival. Y también a una señora importantísima que se le ha dedicado siempre a la atención y al acompañamiento de nuestro hermano Yupa desde el recibimiento y todo a lo largo del festival, la señora Carlota Cotes Díaz. También tenemos a un gran personaje como lo es Edinson Urión Polo, cantautor del municipio de Cerril, quien compuso la canción hoy, que la hemos declarado la canción del festival, allá viene la mudanza. Hace un mes partió y nos dejó ese vacío y que hoy lo estamos exaltando y haciéndole ese reconocimiento mediante este homenaje en la versión 49 del Festival Folclórico de la Paletilla.